hola seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial ahora estamos acá desde una finca en donde están intentando producir abono a base de estiércol de ganado hay que tener ciertas precauciones cuando produzcamos esto entre éstas debes siempre considerar considerar perdón que donde se esté produciendo no deben existir olores más los olores se deben estar emitiendo es decir el producto final no debe tener un olor desagradable es por eso que debemos estar constantemente aireando ya moviendo y removiendo el espacio para que se produzca una adecuada homogenización de todo el material también es importante tener en cuenta que si nosotros estamos trabajando pretendemos trabajar con este tipo de productos hay que tener cuidados de que el sitio o los sitios de donde se esté alimentando el animal o los sitios donde usted lo está produciendo no hayan restos de productos químicos que puedan llegar a contaminar y el cultivo al cual usted le va a aplicar estos productos como se dan cuenta finalmente el producto debe quedar debe quedar bastante bastante la palabra es suelto el se puede en término adecuado a utilizar sería que se puede disgregar con facilidad cosa de que podamos aplicarlo también con facilidad si se dan cuenta aquí hay espacios donde se ha agregado y deberíamos entonces digregarlo con cualquier herramienta que esté debidamente desinfectada desde mi punto de vista últimamente me vuelto muy conservador con el uso de estos productos si no tenemos la seguridad de que no haya una adecuado uso de las materias primas que quiere decir esto que estemos seguros que lo que estemos usando no sea fuente de una posible contaminación para nuestros cultivos que las personas estén realizando buenas prácticas en el momento de producirlo porque es posible que estén en espacios en donde pueda ser proliferación de bacterias nematodos u hongos que puedan ser perjudiciales para nuestros cultivos entonces deben realizarse la actividad bien hecha no quiere decir que estos productos necesariamente vengan contaminados con eso sino que de no hacerse de forma adecuada puede existir ese riesgo muchas gracias por tu atención dios te bendiga grandemente hasta luego y 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